Hola, hola, ¿qué tal chicos? Hoy les traigo un equipo bien divertido y bien ganador, cabe destacar, porque mira, trae Pokémon, obviamente es de regulación G, pero pues recordemos que después de la regulación H va a volver la regulación G, así que aquí está el código de renta de este equipo, guárdenlo, chequen el PokéPace y todo, porque de verdad les va a servir mucho. Aquí a lo mejor lo que puedes cambiar es OgrePone por cualquier otro Pokémon que te dé una cobertura, depende del meta que se esté jugando, pero este equipo la verdad se complementa mucho, tiene muchas coberturas y es uno, me atrevo a decir, de los más fuertes. Entonces, ¿qué cores tenemos aquí? Pues empezamos con Regilek y para controlar velocidad, una es, él es el más veloz de todos, tiene banda aguante para de perdido asegurar uno o dos golpes y pues puedes controlar velocidades con Electrotela, hacer mucho daño con Rayo o hacer un volteo cambio por si no ocupas a Regilek en ese momento. Lo puedes combinar en Elite con Farigiraf para que con la habilidad de cola armadura no te metan un Fake Out o cualquier otro movimiento con prioridad y así pueda aguantar tu Regilek muy bien, tranquilamente. Y aparte tenemos la core de Farigiraf con Calyrex, los dos con espacio raro para que asegures el espacio raro y empieces a controlar y a destruir a todos con Calyrex con su especial movimiento que es Lanza Glacial y si no, pues Fuerza Equina para estar ahí rematando. Protección para cualquier cosa, amuleto puro, ya sabemos para qué, para que no nos bajen nuestras características. Landorus, el de siempre, con potencia bruta, vidasfera, bomba al lado y tierra viva, tus movimientos más fuertes y si te topas algún equipo de agua, pues con Simún de arena empiezas a barrer a todos. Urchifu, aquí ojito, eh, no es el de pañuelo elegido, es el de chaleco asalto. Se está viendo mucho ahora con chaleco asalto o con banda aguante y pues los movimientos son a bocajarro y de igual tasuta tornecial y a Quayette, lo cual te va a servir mucho también este Urchifu. Y Ogierpong, como les decía, es el comodín, aquí pues vamos a sacarle provecho a su movimiento garrote liana tipo roca porque se está viendo mucho Pokémon fuego y volador, así que con esto le das counter. Y por si no, podemos jugar como defensivo con señuelo y barra espinoza y latigazo para pegar por staff. Aquí está el código renta, como te digo, el equipo está muy fuerte, está muy complementado y créeme que los gameplays se pusieron bien divertidos, así que yo te invito a que me acompañes a verlos. Me gusta enfrentarme a equipos de Calyrex Chados, me gusta, me gusta. Eh, podemos jugar aquí, yo creo que podemos guardar tantito Calyrex, el hielo, el de nosotros, podemos empezar con Reileki. Ah, me tienta, me tienta a meter a Urchifu, aunque pues probablemente pueda meter a Ogierpong para contarnos ahí. Eh, la hada que es Silvio, pues lo podemos countear con Landorus y Farigiraf nos puede servir para darle counter al propio, eh, ¿cómo se llama? Calyrex. Vemos que es el puro Calyrex, no sé si traiga, eh, ¿cómo se llama? Gafa Selección o algo para que lo bostee, porque creo que los otros Pokémon que trae no le ayudarían tanto, así que yo creo que sí la pondría atrás, en dado caso que... Mmm, pues yo no sé si a Farigiraf o a otro Poké que sea rápido. No, está bien, Farigiraf, este, con juegos sucios nos puede ayudar a hacerle algo de counter y a Calyrex, pero, eh, es que estoy pensando que Pokémon le puede dar así como que refuerzo. Tal vez puede ser Gotitel, eh, pero bueno, sabemos que también tiene... Gotitel tiene Fake Out y, pues, la habilidad de que no puedes cambiar el Pokémon, pero, pues, tenemos, eh, volteo cambio con, eh, Regileki, y, pues, a mí siempre me gusta Regileki, ya tiene mucha velocidad. Ahí está, a ver, no sé si vaya a ser Peringsong o Canto Mortal con... No sé, o espacio raro de una. Puede ser, ¿no? Así que yo aquí mejor me voy, por si las dudas. Eh, a Silveon o a Gotitel, ¿a quién nos llevamos? Yo creo que vámonos por... Por Silveon y Bomba Lodo... Contra Silveon. Ok, le da refuerzos. Sí, ella trae el... Gotitel trae el refuerzo, así que, pum, le pegamos. Somos más veloces que Silveon, sabemos que Silveon es un poco lento, así que... Si hace un ataque, Ada, no nos afecta mucho... Vamos a meter a Farigirath para que su... No demostrarle, o sea, no mostrarle al Calyrex, y yo creo que sí lo matamos con Bomba Lodo, eh. Bomba Lodo pega, pum, adiós Silveon, sí, adiós. Ese refuerzo estaba bien aplicado, pero tenía que sobrevivir su Pokémon. Yo creo que si el volteo cambio se le hubiera dado a... Gotitel, no sé si la Bomba Lodo hubiera derrotado de un solo golpe a Silveon. Tengo que hacer unos cálculos aquí matemáticos, pero que flojera, así que... Probablemente pudiera que sí. Bueno, aquí lo bueno de tener a... Farigirath es que ese Talonflame no puede meter su... Eh... Pájaro Osado con prioridad. Así que... Mmm... Vamos a meter Juego Sucio contra Gotitel. Y... Otra vez... Bomba Lodo contra... Para ver qué tanto daño le hacemos. Oh, no, no, vámonos de una vez directo. Un Guesú. Un Alboroto. A ver a quién le pegamos. Y Bomba Lodo contra Talonflame, porque es el que puede meter bien Tophin. Ok, quita a Gotitel. Calyrex. Ok, ahora sí el Alboroto no nos va a ayudar. Me emocioné. Me emocioné. No era en ese momento. Y... Esperemos bien Tophin. Bien. Está bien. Hay que aguantar unos cuantos turnos. Bomba Lodo. Bye, Talonflame. Ok. Alboroto, pégale a Talonflame. Excelente. Dije, pega tres turnos Alboroto. Entonces, no sé si le vaya a pegar a Calyrex. Ahí va a valer Cacahuate. Farigiraf está alborotado. Lo bueno del Alboroto es que si te duermen a los Pokémon, con el Alboroto los despiertas al final del turno. Así que está chido. Ok. Le quedan tres turnos. Vamos a hacer protección. No hay prisa. Para que se acaben los turnos y poder meter... Puede ser meter espacio raro o... Electroweb, Electrotela con... Con Reyelequi. Puede ser. Aunque mira, ya he metido a Gotitela. Así que hay que... Esperar a que... Sí. Se acaben los turnos porque creo que tiene la habilidad... No he checado. No he checado. O sea, no he tratado de cambiar Pokémon. Pero puede ser. Él va a hacer aquí Tera Fantasma. Para que pegue más fuerte Calyrex. Es lo más... Viable. Sí. Ok. Probablemente tenga... Eh... Se me hace que haya de tener Gaffa Selección. Bueno, aunque tiene a Gotitela para meter refuerzo. Así que... Vamos a ver qué nos hace. Orbis Spectrum. Bien. No hizo refuerzo a Gotitela. Así que... Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a... Afecta. Eh... Juego Sucio contra... Ok. Bien. Alboroto. Tómala, papá. Contra Gotitela. No hizo nada. Bueno. A ver. Si intentamos cambiar... ¿Nos deja o no? No. Ok. Está la habilidad de Gotitela. Bien. Mmm... No creo que el Andorrus aguante. Pero... Mmm... Le metemos un Tierra Viva a Calyrex. Para pegar con Stab. En dado caso que aguante un Orbis Spectrum. Oh, no. Ahora sí ya no lo vamos a aguantar. Tiene... Se me hace que sí. Se me hace que su... Calyrex es Gafa Selección. Se me hace que va a querer... Eh... Aceptar por derrotarnos a... 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 Farígirab con... Eh... Gotitela. Lo cual lo vamos a impedirlo en este preciso momento. Y... No le afecta alboroto a Calyrex. Ya no estamos alborotados. Ya se tranquilizó Farígirab. Ahora sí, podemos meter aquí... Mmm... Espacio raro... Puede ser, eh. Mmm... Mira, aquí cambiamos. Hacemos protección. Nada más para que se acabe el... Vamos a dejar a Calyrex al final. Por si se pone feo esto. Le queda un turno el viento fin. Y yo aquí meto... Eh... Juego Sucio. Contra Calyrex. Y aquí meto protección. El Tera lo voy a guardar para... Calyrex. En dado caso que Calyrex quede vivo. Orbis Espectro. Perfecto. Tiene... Está ciclado con... Gafas Selección. No le afecta. Así que... Juego Sucio. Está bien. Aguanto otros dos. Juego Sucio. Tómala. Con eso es suficiente. Ajá. Ahora. Regileki tiene... 252. Adiós Calyrex. No creo que tengas eso. Así que le damos un refuerzo a Regileki. Le metemos un rayito... A Calyrex. Creo que eso es suficiente. Ok. Él mete su refuerzo. Quise que... Pues sí es más veloz que yo. Ahora sigo yo. Meto mi refuerzo. Que como quiera tengo banda aguante. O sea... Con esto... Aunque sea más rápido que yo. Pero no. Regileki. Saca su velocidad. Tómala. Adiós Calyrex. Y pues esa gotitel queda ahí. Y yo creo que ya más sin hacer mucho. Aquí le metemos un fuego sucio. Y le metemos un... Otro rayito. Y yo creo que ya el rival se va a ir. Sí. Se retira. Y pues qué buena manera de controlar. Me gusta. Regileki y Farihira. Hace mucho que no veía ese zorro de Hisui. Está... Está bonito. Está bonito. Está muy bonito. La verdad. Ok. Está interesante el equipo. Porque tiene... Chienpao. ¿Con quién puede? Bueno. Chienpao va a ser el combo con este Sashien. Y por el lado especial... Creo que es Whimsicott. Y pues el Iron Bundle. Ferrosaco. Tigre Toño para bajar ahí este... Ataque. Cosa que Calyrex no le interesa. Y yo creo que puede empezar... Si o si con Farihira Calyrex. Para meter el Trick Room. Y... Atrás. Dado caso que ocupemos... Que no nos salga el Trick Room. Ocupemos velocidad. Vamos a meter a Regileki. Que se llevaría al Ferrosaco. Y... Pues... Nada más. Aunque fíjate. Me gustaría Urchifu. Que con Urchifu nos llevaríamos a casi todos. Y Landorus. Esta vez Regileki te va a esperar. Pero... Yo creo que sí. Porque Urchifu le puede sacar provecho al... Chienpao. La habilidad de Chienpao. Haciendo que los azotes torrenciales todavía peguen más fuerte. Y pues bueno. Vamos a ver cómo nos va con este. Se ve interesante el equipo del oponente. Ese zorro. El Zoroak. Este con... El de Hisui. Se ve muy guay. Muy bonito. Se ve muy padre. A mí me gusta mucho. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos va aquí con este combate. Se ve interesante. Se ve retador. Y a mí me gustan los retos. Ok. Empieza con dos Pokémon soportes. Eso me llama algo la atención. Yo creo que... Muy bien. Intimidaciones. Por aquí intimidaciones. Por allá. Interesante. Puedo meter el espacio raro aquí. Y aquí nos protegemos o hacemos lanza glacial. Mira no puede hacer fake out. Así que tiene que atacarme. Yo aquí sí puedo hacer esto. Le hacemos una lanza glacial. Y luego le hacemos fuerza equina. Aquí Tera para que... Si se nos hace... No sé. Algo tipo... Dark. No nos haga mucho daño. A lo mejor probablemente nos hace... Knock off. O sea. Desarme. Es lo más seguro. Bien tofil. Ok. Entonces ahora su tigretoño es más rápido. Oh. Invite Igneo. Bien. Muy buena ese Tera. Yo pensé que iba a ser desarme. ¿No? No es cierto. Esto nos quema. No es cierto. Ok. Ok. Muy bien. Como quiera hacemos un daño decente a Whimsicott. Perfecto. Más que decente diría yo. Y sin error recibió un crítico. Así que guau. Hacemos refuerzos. Australianos. Digo no veo por qué no. No. Yo creo que... Podemos meter a... No. No. Está bien así. Vamos a empezar con el... Puedo meter alborotos. Pero no. Mejor meto refuerzos. Y lo mismo. Lanza glacial. Para que al Pokémon que traiga le podamos pegar. Digo ya nos quemó. Aquí lo que puedo hacer es hacernos desarme. Si es que se quiere llevar a Farigira. Otra vez. No puedes meter otra vez por con la armadura. Toma la Whimsicott. En tu cara maldito. Toma. Lanza glacial. Yo creo que quería que volviera... Quería volver a repetir el... El espacio raro. Incine error. Vuelve a meterse un crítico. A ver si un refuerzo y fuerza equina lo tumba. Ahorita nos damos cuenta. La área de oscuro. Ok. Y vamos a estar viendo nuevamente este movimiento. En Incine error. Yo creo que... A mí me gusta más. ¿Cómo se llama? Desarme. Pero bueno. Se me hace que... Vamos a ver mucho Incine error. En la regulación H. Así que... Cuidadito ahí. Ok. Iron Bundle. Perfecto. Y la carga Quack. Ok. Ataque especial. Ah. Nos va a pegar. Pues con lo que nos vaya a pegar. Nos va a doler. Así que... Refuerzo otra vez. Y metemos fuerza equina para quitarnos al borroso ese. Así. Refuerzo. No sé si aguantemos un este... Una leofilización. Pero ahorita nos damos cuenta. A ver si aguantamos la leofilización por parte del... Señorito. Ferrosaco. Yo creo que sí lo aguantamos. Tenemos mucha vida. Tenemos más o menos buena defensa especial. Así que sí. Uff. Excelente. Excelente. Todavía nos queda un turnito. Aguantamos. Perfecto. Un turnito. Un turnito ya para que... Ahorita los pokémones que entren nuestros... Pues entren full... Full HD. Ok. Señor Zacian. Se sube el ataque. Tenemos... Dos turnos de espacio raro. Y... A él le queda un turno de viento fin. Ok. Él no ha hecho Tera. Así que probablemente va a ser Tera para quitarse la debilidad. Metemos refuerzo. Es que no quiero meter alboroto. Porque el alboroto... Ehh... El alboroto no nos va a dejar usar refuerzo. Jajaja. Juego sucio contra quien. Mira. Refuerzo. Y lanza glacial. Así. Ingesun. Él va a ser Tera. Nada más con que no sea Tera Agua. Bueno. Tera Agua, Tera Fuego. Cualquiera de los dos. Pues... No le vamos a hacer mucho daño. A ninguno de los dos. Problemas. Veo problemas aquí. Porque nuestro... Señor... Refuerzo... Hubiera hecho protección. Para aguantar otro turno más. Ok. Le hicimos algo considerable a los dos. La filización. Se va. Bien. Y... Veamos. Siguen siendo pokémones más veloces que nosotros. Tajo supremo. No creo que lo aguantemos. Adiós, Farigiraf. Era un turno más. Ajá, 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 ajá. Ok. Ya no hay, pero... Fíjate. A la izquierda. No, a la derecha. Y a la izquierda. Venga, Landorus. Seguimos siendo menos veloces. O sea, tenemos... O sea, tenemos... Que asegurar aquí. Así que... ¿Por qué no? Tierra viva. Pum. Y aquí... Creo que si aguantamos un este... Pero en el siguiente turno ya nos haremos más veloces. Así que hay que derrotarlo sí o sí. Venga. A bocajarro. Pum. Pácatelas. Es que en el siguiente turno ya no vamos a ser más veloces que... Que Iron Bondol. Así que... Ni modo. Tendríamos que sacrificar esto. Pegarle aquí y que no nos derroten. Que queden vivos los dos. Si quedan vivos los dos... Uy, no es cierto. Uno de HP. Ah, maldito seas. Queda la explosión. Adiós, Landorus. Bye, bye. A mi Mir. Uno de HP. Es en serio. Uno de HP. Ya se restauran las dimensiones. Jijiji. Jijiji. Tenemos a Quayet. Ja, ja, ja. Y tómala. Pum. Adiós, tuvo uno de HP. No es muy eficaz, pero lo suficiente para llevarnos a Zacian. Qué buen match, eh. Qué buen match porque... Estábamos controlando con Trick Room. Lo hicimos creer que él podía tener algo de ventaja. Y pues no. Le sacamos todo muy bien en los turnos perfectos. Ah, canijo. Muy interesante el equipo de enfrente. Tiene Sol con Groudon. El cual se va a ver... Va a beneficiar a... Flamariette. Lo cual se me hace que el... Méndigo de mero bajo. El Iron... Ah, eso me olvidó el nombre. Este... Hay que tener energía potenciadora. Y luego pues tiene a su rey y drago. Que el rey y drago pues sabemos que nos va a matar. No al 100%, pero sí. El Méndigo... La libélula de arriba se... No sé qué me puede hacer. Esa es mi única duda que tengo. Ok, bueno. Le va a sacar provecho al Sol. Cosa que nos va a afectar. Ahora verás a nuestro Luchifu. Y creo que ya nada más. O sea... ¿Con qué más lo puedo derrotar? ¿Con el hielo de Calyrex? Sí, se puede ir. Con Calyrex me llevo a 1, 2, 3 y 4. Dame a todos. Me llevo a todos, pero creo que lo voy a tener al final a Calyrex. Podemos empezar entonces con... ¿Ogerpull? ¿Pudiese ser? ¿Regileki? Ok, voy a meter él. Y voy a meter él así rápido. ¿Regileki? Sí, pero... Creo que no es momento. Porque no hay nada débil a lo eléctrico aquí. Más que... Es que son dragones. No le haríamos mucho daño. Digo, nos puede ayudar con la Electrotela para bajar la velocidad. Pero creo que con los otros Pokémon que traigo los puedo... Lo puedo arreglar eso. Él empieza con... Ok. Shiny y yo con esto. Perfecto. Eh, sí. Tenía energía potenciadora. No había otra forma de subirle el Iron Crown. La velocidad. Ok. El muchacho es veloz. Esta cosa es bicho volador. Y casero psíquico. Bueno, nos podemos ir así. Y... Atrás tengo... Ok. Perfecto. ¿No tenemos espacio raro? ¿Por qué no? Tengo miedo en este combate. No sé qué puede hacer el rival, eh. Tenemos a Farigirath para protegernos de ataques con prioridad. La... La libélula que no me acuerdo el nombre. Yanma. Yanma o Agustín. No me acuerdo el nombre. No sé qué vaya a hacer. Tengo mucho que no la he visto en el meta. Así que... Ok. Hace protección. Bien. Esta cosa va a ser doble... Tajo atajón. Sí. Nos va a derrotar a Overpun. Adiós Overpun. Cosa que por... Para mí viene perfecto porque aquí hago el... Espacio raro. Y voy a meter a... Impulso. Tiene velocidad. Ok. Wow. Y metemos a... A Calyrex. De una vez. Augerpun. Es que no sabía... ¿A quién meter? Augerpun nos ayudaba también contra... Flamariete. Por su tipo fuego y pues yo tipo roca. Entonces sí me ayudaba. Aquí... Así. Lanza glacial. Y... Juego sucio. Porque no sé si tenga banda o ante esa cosa. Vamos a ver. Yo hago el Tera. En este momento soy el Poke más rápido porque está en el espacio raro. Vamos a ver si él no hace Tera. Yo aquí hago el Tera porque no quiero comerme un doble Taqueón. O sea... Otra vez. Juego sucio. Ok. Boom. Por si tenías banda o aguante. Lanza glacial. Vámonos. Adiós al volador. Venga. Se va. A Iron Crown no le bajamos casi nada. Pero bueno. Ya nos vamos a subir un nivel de ataque. Ya tenemos un 50% más. Así que le podremos bajar. Eso y un poquito... Oh, gravedad. Para que no fallen los movimientos. Vale. Me gusta eso. Va a traer a Graudon. Es lo más seguro. Sí, señor Graudon. Bienvenido. Ah, nos puede meter Hitweb. Nos puede meter el ataque de tierra. Ah. Vamos a hacer esto así. Con... Refuerzo. Quiero ver qué tanto nos puede hacer. Iron Crown. No sé que tenga Iron Crown. Pero no hizo Tera. Eso es muy bueno para mí. Que no haya hecho Tera. Lanza glacial. Adiós. Se va el Graudon. Se va. Se va. Graudon sí. A fuerzas. Es súper eficaz. Teníamos un nivel más. De ataque. Y el refuerzo lo hicimos el doble. Así que bye. Ya tenemos ahora sí el doble de ataque. Takotakion. Ok. No sé por qué no hizo Tera. No es mi culpa. Yo, pues, sí veía el equipo medio extraño. Pero bueno. Ni modo. A ver. ¿Cuál es su último Poké? Flamariete. Para aprovechar el sol. Sí. Yo creo que todo es... Ok. Paleosíntesis en velocidad. No. Sí. Todo es velocidad. No se esperaba el espacio raro. ¿Cuántos turnos tengo? Espacio raro. Me quedan dos. Ok. Creo que tú ya te vas. Y alborotamos un Gesú. ¿Ya? Sí. Ya se va el rival. Y bueno, chicos. Con esto yo creo que... Eh... Sí. Con esto despedimos el video. Yo creo que estuvo muy padre los gameplays. La verdad. Esta core de Regileiki con Landorus y también con Calyrex. Se ve muy fuerte. Practíquenla. La verdad se la recomiendo mucho. Y bueno. Yo los ando viendo en el próximo video. Si les gustó esto no olviden dejar su like. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!